Grupo Cero Televisión Hola, hola, hola Hola, ¿qué tal? Hola Hola Listas y dispuestas Listas y dispuestas Olga, tienes un collar muy largo ¿Es un collar? Sí, ves, es un collar muy largo No veo bien lo que es, pero Intriga Bonitas y Blacas Notillos Muy largo ¿Qué se toma? Bueno, ¿a qué poeta vamos a ver? Dobles intenciones no van Hoy vamos a ver a un poeta paraguayo Que se llama Elvio Romero Elvio Qué lindo nombre, Elvio Elvio Él ha visto Elvio, él ha visto Bueno Imagínate, Laura, te llamas Elvia Sería diferente Elvio, ¿eh? Bueno, nació en Llegros Departamento de Caazapá Paraguay El 12 de diciembre de 1926 Y murió en Buenos Aires, Argentina El 19 de mayo del 2004 ¿Cuántos años tenía? 16 26 Dijo 25 74 Sí, más de 70 Bueno, se sitúa entre la generación de 1940 y la otra generación de 1950 En la historia de la poesía paraguaya del siglo XX Murió con 78 años Su padre fue un campesino Dueño de un tío vivo Y tallador de imágenes de santos y pequeñas figuras de madera Que viajaba de pueblo en pueblo dando espectáculos como malabarista Elvio, que se define a sí mismo como hijo de la interperie Cambió pronto la escuela por el oficio de carretero Tan acorde a su vocación de caminante Estos múltiples oficios no impedían que la familia Romero Sufriera privaciones y sobresaltos económicos Los cuales provocaron que durante un tiempo el pequeño Elvio Se viera obligado a vivir en Encarnación En Encarnación, que es otra capital de Paraguay Al cuidado de su abuela Y tales eran las travesuras del niño Que una vez maduro reconoció haberle hecho la vida Un infierno a esa mujer Por entonces apenas y dominaba el español Pues como los demás niños rurales Solo hablaba el guaraní aprendido de su madre Tenía el poeta seis años cuando estalló la guerra con Bolivia Por el Chaco, paraguayo que estaba en disputa con Bolivia Entonces regresa con sus padres Y luego toda la familia parte hacia el noroeste Para establecerse en el pequeño pueblo de Newport Muy cerca de la frontera con Brasil La lectura casi clandestina de un cuaderno de su madre Con poemas recortados y pegados De Rubén Darío, Gutiérrez Nájera y Amado Nervo Le hizo descubrir la poesía y la necesidad De cultivar la palabra con sensibilidad y conocimiento El joven Elvio sentía un profundo y llamativo interés Por aquellas líneas que los ojos de su madre leían habitualmente Y que producían en su sensibilidad Una música de maravillosas resonancias Esta atracción se tradujo en un persistente esfuerzo Por comprender el español Y por intelegir la belleza de la sonoridad de la palabra En su rara relación con el significado Poco a poco fue memorizando aquellos versos Y también los nombres de sus autores Solía a menudo recitarlos en rueda de conocidos Así apareció ese nuevo sentido cósmico Que con el tiempo sería indispensable para vivir El universo de la poesía No tardó en intentar emular a sus maestros Y esbozó así a los nueve años Sus primeros poemas Los Romero vivieron tres años en Miupora Y luego partieron hacia Asunción Una vez en la capital El pequeño Elvio reanuda sus estudios Y termina en la escuela primaria Escribiéndose luego en la secundaria Por la que muestra un claro desinterés Ya se siente escritor Y su instintiva avidez por las letras Lo lleva de la mano a reunirse con sus pares De modo que se incorpora al grupo de colaboradores Reunidos por la revista Noticias Siendo aún un niño Según aseguran En esta revista publica su primer artículo literario Un comentario sobre la personalidad Y la obra de Romain Roland Acerca de este atrevimiento Declarará más tarde Un irresponsable estudio Cosa terrible y temeraria Inmediatamente después Empieza a publicar en algunos diarios Principalmente en el país En los que aparecieron sus primeras poesías Siendo muy joven Se incorporó a la vida literaria De Asunción Y compartió tertulias Con Roa Bastos Josefina Pla Éribes Campos Severa Hugo Rodríguez Alcalá Y otros altos exponentes De las letras paraguayas De ese entonces Todos ellos formarían La llamada generación del 40 Elvio pertenecería a esta generación Y fue llamado por un prologuista De la antología de esa generación Como que era la hija paraguaya Del 27 español Muy emparentado por su estética Vanguardista Y su compromiso social Después de finalizada La guerra del Chaco Conflicto bélico Entre Paraguay y Bolivia Librado entre el 9 de septiembre De 1932 Y el 12 de junio De 1935 Estaban tratando El control del Chaco boreal Y después de eso Cuando termina la guerra Comienza en España La guerra civil española Por una parte El paraguay literario Soñaba con la integración Por otra Llegaba la poesía española Como una invasión Por detrás de las noticias de guerra Así se conocieron La obra De los principales figuras hispánicas Y aquel momento Como Federico García Lorca Miguel Hernández Emilio Prado Rafael Alberti León Felipe Elvio Romero Tenía entonces pocos años Y llegaba a la adolescencia Con la música De los grandes líricos españoles De entonces De este mismo modo Otros poetas Más maduros Buscaron insertarse En el clima literario Internacional Y nutrir así Las viejas formas Tanto los antiguos Formatos líricos Paraguayos Como los que llegaban Hasta la segunda mitad Del siglo XX Responden En un todo Al español Y poco o nada Influenciados Por franceses Ingleses E italianos Elvio Romero Por los imponderables Caminos Que transita la poesía Se encuentra Con ciertos versos Que le resultan Extraños Y a la vez Novedosos Es el caso Del libro Tumulto Del argentino José Portogalo Donde se nota Una clara Influencia Norteamericana Porque si bien La poesía De Buenos Aires En nada Se relacionaba Con la del país Del norte Demostraba Estar atenta A los movimientos De la literatura Internacional Como Walt Whitman Hemingway Y Follner Eran ya Esas lecturas Obligadas En todo Intelectual Porteño Que quisiera Apreciarse De tal Militante Comunista Luego de la Guerra Civil De 1947 En las que Participa Perdida la Causa Hacia el Triunfo Del golpe De estado Del general Morinigo Se ve forzado Con escasos 21 años Y como tantos Otros A abandonar A la que Él mismo Llama Nuestra Profunda Tierra Se exilia En la Argentina Primeramente Vivió En Presidente Roque Sáenz Peña En el Chaco Argentino Hasta 1956 Por su casa Pasaron Camino Del exilio Figuras Como José Asunción Flores Herminio Gómez Y otros Exilio Desamparo Amor Esas otras Exilio De la misma Vida Están ya Permanentemente Presentes En la prolífica Obra De Romero El mismo Poeta Declara Durante Durante El largo Exilio Que Padecí Mis compatriotas Mis amigos Y algunos desconocidos También Se acercaron A mi casa De exiliado Trayendo La fragancia De las cosas Lejanas Reconfundando Así Mi retiro Compartí La lucha De mi pueblo Por su libertad Viví Atento A la formidable Gesta Protagonizada Por miles De combatientes Que cautelosa Y valerosamente Prepararon El porvenir De la patria Y me canto Se fue conformando Así Entre exaltaciones Vibrantes Y melancólicas De esas luces Y sombras Que alternativamente Estremecen al alma No sé ya Si pronto O tarde Comprendí Que debía recoger En mi poesía Todos los estados De ánimo Que brotaron De esas tristezas Fugaces Y de una impresionante E impertinente Rebeldía Entonces Abrí todas Mis ventanas Para que entrasen Los vientos Del mundo Y así Pude juntar Las de bahías Hojas Del decaimiento Con la ardiente Armazón De un fuego Combativo Todos mis sentimientos Todos Se mezclaron Como en la galera De un prestidigitador Los papelitos De colores Y desde Donde salió Volando Una paloma De oro Al calor De mis pasiones Y mis Imaginerías Bueno Vamos a hacer La primera ronda De poemas Comienza por hoy ¿Por qué? ¿Por qué no habremos De querer Nosotros Lo que nunca Queremos Por ejemplo Una casa Sobre el remanso De un río Con camalotes En sus costados Con sus ventanas En regocijo ¿Por qué no habremos De escuchar Nosotros Lo que la noche Escucha? Por ejemplo Una sombra Que nos sirva De abrigo Que allí Muera Misteriosamente Asumiendo El color De sus dominios ¿Por qué no Habremos De pisar Nosotros Lo que jamás Pisamos Por ejemplo Un sendero Con olorosos Racimos Con una hoguera Que allí Se encienda Con grandes Lluvias Que nunca Vimos ¿Por qué No habremos De sonar Nosotros Con un eco Que suene Por ejemplo Un murmullo Que tiembla En el sonido El que responda A las preguntas Que junto Al fuego Recogimos ¿Y por qué No buscar Siempre Lo que es Parada En un camino Lo que hay De otoño En un verano Lo que hay De ardiente En lo más Frío Lo que es Sonrojo En unos labios Lo que es Recuerdo En el olvido Lo que es Pregunta En la respuesta Lo que es Jadeo En un suspiro Lo que es Vital De esa Alegría De esa Tristeza En que vivimos De cara Al corazón Este libro ¿No? Laura Son ellos Amor Este es mi padre Pablo Paraguayo Del norte Las nervaduras De su mano Son de Taminos rojo Lo siento Avanzar Como antaño Cadeado Y alto Con el río Y la madera Podría echar a vuelo Las campanas Del pueblo La estrella De la tarde Lo saluda En verano Y esta Es madre Carmen Fuerte Y dulce Tiñó los ojos De un color De cielo La veo venir Por una sendera De flores Cobijando A los hijos Ella Es del sur Vuela Una mariposa Por donde pasa Una luz verde La circunda Trae Un jardín En el pecho Habrá que abrir La casa Para acomodar Estos ímpetus Se me hace Que la lluvia Llega con ellos Lluvia Embuta En resol Volverá Acaso Haya un recuerdo Que los vuelva Otros años Venga Me digo A mí mismo Asiento Para estos Hondos visitantes Ya están aquí Padre y madre De algún modo Será de ellos También Este viaje A la lumbre Que emprenderemos Esta canción De luceros Que irrumpirá Siguiendo La claridad Del día Del libro El viejo fuego Virginia Tren con banderas Tren con banderas Tren con banderas Este poema Está en toda La santología Parece como Célebre Un tren con banderas Sí Es muy publicado Era un tren con banderas Aquel tren De mi pueblo Un tren Hermoso Como esos Como esos trenes Como esos trenes Hondos Que aran La quemadura De la imaginería Popular Tren compartido Mínimo Mínimo y desolado Mínimo y desolado Por entre cordilleras Por entre atajos Por entre donde brotan Los pañuelos De la dios del horizonte Era un tren con banderas Cuando avanzaba solo Como arisco Alazán Por la pradera Era una clara Y lenta Respiración Del aire Centella Imaginaria De luna Y aguacero Una fiesta Ligera De infancia Y de colores Volaba el viento Norte Sobre sus ventanillas Sus ruedas Fulguraban Sobre espuelas De rieles Su silbido Era un canto De pájaro De fuego La cruz Del sur Caída Viajaba En sus furgones Y lo demás Los frutos Radiosos De la tierra El violento Verano Cernido En los maizales Los arrieros De las fronteras El grito Seco De las plantaciones Todos Se acumulaban Sus vaivenes La resolana De enero Rostros Cetrinos Y guitarras Ondas Cántaros Con serpientes Fugitivos Callados Embarazadas Brisas Pandoleros Era un tren Era un tren Con banderas El Paraguay Entero Cabría En sus vagones Su violencia Y su encendida Música Cabrían Sus silencios Y su desamparado Destino El afán El afán Soterrado De libertad Su cruz Y sus crucifixiones La madera Olorosa De sus montes Cerrados Su profunda Y amarga Masticación De muerte Era un tren Con banderas Y ojos Abrasadores Tren Orlado Por historia Y rebeliones Tren Cruzado De gritos Altos Y lejanías De sombra Y naranjales Una llama Prendida Sobre un vértigo Dorado Un tren De lumbre Y alba Sobre una tierra En celo Aquel tren De mi pueblo Solitario Y profundo Era un tren Con banderas El libro es Contra la vida Quieta Otros tiempos ¿No? Como te veas Era el otro tiempo Lindo Carta 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 Te escribiré Mi amor Desde un sonido De tierra Apretujada Desde un Nondón De pie Desde un Frondoso Confín De llamaradas Desde donde Sus pétalos La rosa De los vientos Del lava De allá Te escribiré A la luz Profunda De una estrella Lejana Desde donde Me encuentres Y no me encuentres Buscándome En el mapa Te escribiré De asuntos De entereza Al punto Fijo En que Despunta El alba Desde el Amor Del mar De monte De monte Oscuro De cruzadas De cruzadas Ramas Desde un Sol De acechanza Y de una noche Que abriendo El puño Alumbre Las guitarras Te escribiré Desde el Albor De un Niño De lluvia Desdoblada Desde un Vivaz De imperativa Lumbre Te escribiré Esta carta ¿Qué libro? No lo pone No lo invito Señales Cruz Mis señales La cáscara arrojada En el naranjal Una baraja Aparecida En la ventana Un cigarrillo En el umbral Y al filo Del amanecer El relincho De un potro Al borde Del maizal Algo Que se presenta En el aire Como la Vecinación De la lluvia O el paso De un felino Aproximándose Serán así Mis señales ¿Y mi mensaje? Una hoguera En el descampado En la quietud De la noche Una llama ardorosa Permanentemente Prendida En esas lomas Con sus costumbres De atraerte Centelleando A tu lado Besándote Los pies El muslo Inquieto Hoguera Terrible Con la muerte Y la vida En sus fulgores Por donde Miren La señal Será tuya Por donde Vayas Tendrás La huella Del hombre El halo De su poncho De estrellas El olor Que ha dejado A su paso El beso Que abrió El portón Yendo a tus fondos Por donde Por donde Busques Hallarás Mi presencia Mi sombrero Mojado En el sereno Porque te habré Dejado Mitad De mi fragancia Mitad De mi afición Y mi aventura Mitad Del alborozo Y del recato De ese instante En que juntos Arrojamos Un eco En el silencio Carbón Al horno Ardiente Del libro El viejo Juego Tanto En el sur Esta noche En el sur Me he mirado En tus ojos Soy como tú De piel morena Oscura Oscura Con estrellas Metidas por dentro Y por fuera Sudor Cáscara ruda Tengo la sangre Herviendo Como un sinuoso Trueno Derramado Tengo las manos Ásperas Como herramientas Duras Y soleadas Tengo los ojos Lúbricos Como lúbricas Raíces Esta noche En el sur Me he mirado En tus ojos Te vi ayer En el norte Vi en el norte Lo mismo El mismo Y primario dolor Sobre los cuerpos El aguardiente Galopando a sorbos Y lo demás Lo mismo El mismo brazo Sudando A contraluz Sangrienta El mayoral Que brama Entre los árboles Los mismos ojos Sin calor La misma Temblorosa Epilepsia Del sudor Los mismos Exprimidos Los mismos Coronados Esta noche En el sur Me he mirado Me he mirado En tus ojos Soy como tú La misma turbulencia Contra el mismo Espejismo Idéntico Remando Bajo la misma noche Conservo El sortilegio De estas zonas Arbóreas Que me cercan Tengo la risa Ronca Y estas anchas Tristezas De piel morena Oscura Pisando en el calor Exasperado De Resoles Arbóreas Bueno Posteriormente Se instala En Buenos Aires Donde fue Apadrinado Por Rafael Alberti Quien con el Poema Elvio Romero Poeta paraguayo Prologó Días Roturados Su primer Libro Y conoció Allí A Pablo Neruda Nicolás Guillén Raúl González De esta unión Que lo integraron En los círculos De la poesía Latinoamericana Donde su voz Poética Fue pronto Conocida Y apreciada Viajó Incansablemente Alrededor del mundo Desempeñando Tareas Editoriales Pronunciando Recitales Y conferencias En varios Centros culturales De América Asia Y Europa Jamás olvidó A su patria Y a los suyos Y las inflexiones De su voz Al decir Como pocos poetas Su propia poesía Tienen un timbre Inconfundiblemente Paraguayo Exilio Desamparo Amor Esas otras expresiones De la misma vida Están permanentemente Presentes En la prolífica obra De Romero Producido Producido en 1989 El derrocamiento De Alfredo Stroessner Y Zurita Dura En Paraguay Elvio puede Regresar a su país Donde toma Contacto Con sus amigos Y colegas Paraguayos Fue miembro Fue miembro De número De la Academia Paraguaya De la lengua Española Y socio Del PEN Club Del Paraguay Ocupó El cargo De agregado En la embajada De Paraguay En Buenos Aires Desde febrero Del 95 Hasta días Antes De su fallecimiento El gran Novelista Guatemalteco Miguel Ángel Asturias Premio Nobel De Literatura En 1967 En la presentación Del libro De Romero El Sol Bajo las Raíces Brinda Un maravilloso Recado Acerca del poeta Y su obra Dice Lo que caracteriza La poesía De Elvio Romero Es su sabor A tierra A madera A agua A sol El rigor Con que trata Sus temas No abandonándose Ni un solo momento A la facilidad Del verso Y el querer Interpretar El drama De su país Joyoso De naturaleza Y triste De existencia Como muchos De nuestros países Pocas voces Americanas Encuentran Tan ondas Y fieles Al hombre Y sus problemas Por eso Universal Poesía Invadida Llamo yo A esta poesía Dice Miguel Ángel Asturias Poesía Invadida Por la vida Por el juego Y el fuego De la vida Pero no La vida Como la consigue La concibe El europeo Chato Siempre Hasta nuestro mundo Maravilloso Y mágico Sino como La concebimos Nosotros El biorromero El biorromero Como todos Los auténticos Poetas De América No tiene Que poblar Un mundo Vacío Con su imaginación Ese mundo Ya existe Interpretarlo Es su papel Lo real Es lo poético En América No lo imaginario O ficticio Y por eso Se nos queda Tanta biografía Tanta geografía Dispersa En flores En astros En piedras En aves Cuando leemos Los poemas De este inspirado Poeta Por los intersticios De tanto prodigio Como va cantando Se escapa El dolor De los pueblos Gemido Y protesta Pero también La esperanza Y la fe Pero estos sentimientos Y pensamientos Nacidos del país Que se torna Lúcido Y que por momentos Llegan a ser Opresores Son rotos Por el poeta Que los nombra Romper El encantamiento El encantamiento Nombrándolos Es el arte De Elvio Romero El encantamiento Natural Ya que son Traspuestos A sus poemas En el logro De otro encanto El de la poesía El sobrenatural Sobre la naturaleza Van sus versos Arrastrando raíces De sangre viva De vértigo Contraste Y metamorfosis Lo formal Se cuenta Cuenta poco En poetas En que hay Una tempestad Atronadora En los cuales Lo que se dice Se expande Y al expandirse Crea O recrea El mundo nuevo Su vibración Auténtica Vamos a la segunda ronda Su vibración Su vibración Auténtica Podemos ir A la semana El santero La cu La cu Cara de miel Cabello cano Temblando leja Deante La camisa Fabrica Santos Leve La sonrisa Barcino Como en una Llanura Fatigante Y forastera Cuando está Irado Talia Entre avatares Y cuando alegre Hasta el taller Se alegra Se le envuelve La sangre En noche negra Si se le llena El alma De pesares Tales son Sus desvelos Son tan fijos Sus labores Sus vértigos Sus sueños Y es tanta La pasión De sus emperos Peños Que tiene El rostro De sus propios Hijos La cu Mira el vivir Sigue a la gente Ante las vidas Simples Se emociona Se siente Latir un gesto Y lo aprisiona Lo fija Todo En su labor Paciente De allí Que cuando miran Los vecinos Las figuras De palo En sus altares Se ven Se ven Tal como son En sus hogares Tal como son Girones De caminos Para probar Mejor Lo que origina Dentro del puño Como fue Liardiendo Se amarra Al brazo Enérgico Un estruendo De escopeta O cuchillo O cuchillo O carabina Si labra Un santo Firme Y despiadado Baña el cincel De fuego Y gagavilla La gubia Con sendal De maravilla Fragor Fragor De tierra Semiliar Arado Y si es santa Despierto En nuevo brío Le da un soplo Final Mágico Y sabio Con flor De pachuli Le pinta El labio Las lágrimas Con gotas De rocío Y tanto Se parece A sus criaturas Que el mismo Ella raíz Árbol Madera Palpitación Terrestre Y verdadera De cortezas Con sol Por vestiduras Trabaja En palos Y al tallarlos Tanto Con calor De melococha Por la frente Perdón Con calor De melococha Por la frente Lo llama Por allí La buena gente La cu Cara de miel Cara de santo ¿Qué será melcocha? ¿Sabes, Norma? No sé No Guaraní debe ser No Se puede buscar Aquí dice Que viene Un término Colombiano Dice Que es excesivamente Amable En espera De algún tipo De retribución O beneficio También dice Que es un dulce De panela Fundida Que se soba Y da forma Mientras está Un palito Es el dulce De panela Que es una Sucar Sin Refinar No sé Tiene un salado Me parece La Sucar Muy bien Seguimos ¿No? Viene Me digo Siempre Viene Me digo Siempre Ella y nocturna Digo Y en la noche Descanso Junto a su pecho Al borde De su pecho Al remanso De su cara Sombra Sirviéndose De abrigo Siempre Me digo Viene Bella y nocturna Y siempre Se levanta En mi sueño Despacio Apareciendo Como en un bosque Un brío Fiel y asidua En mi frente Como alguien Que debiera Siempre bella En un bosque Responder Cuando digo Bella nocturna En sueños Cuando me digo Viene Y acude Fiel Y asidua Con cálida Sombra Cuando bella Nocturna Con su sombra Me abrigo Así es ella Me dije Así es Así es ella Me dije Así es ella Me dije Es la alegría Remota Y honda Que de pronto Llega Despejar El nudo Que se debe Desanudar En la penumbra Hombra inquieta Noche y albor Me dije Todo llegó A mi corazón Por ella Llegó el sabor Oculto Del deseo El presagio De ardor Que en mí Resuena Es mi cuerpo Me dije Reconociendo Su esplendor En ella El bosque Entero De mi sangre El pulso El pulso Y el latido Secreto De su fuerza La imagen Que conservo De las verdes Raíces De mi tierra Ella es Ella es el tiempo Mío El del verano En el regazo Inmóvil De la siesta Así mismo Me dije Es su fulgor Herido En la belleza Ella Es el largo Trecho Recorrido Surtiéndose De entraña Y se me entera Así mismo Me dije Callado abrigo Que abrigo Mis huellas El justo Sueño Que escogí En la lucha La libertad Por la que canto Es ella El libro es Un relámpago Herido De 1967 Con tu nombre Con tu nombre Por siete lunas Me miré En tus fuentes Catorce En las orillas De vasija Anelante De tu sangre Dormí En tu piel Con infinitas manos Los largos ciclos De inundación Del bosque Diez O veinte En tu red De vespertina Fruta Agresca Y dulce No sé Cuánto En la rama Fragante De tus brazos Y toda la vida Me llené Con tu nombre Rosa del sur Me dije Clavel En la cordillera Guitarra Clara Del amor Mujer suave Como la lluvia Que a veces Llega Apenas Para tocar Las hojas Pierna De siembra Fértil Del varón Y el arado Onda Como la brisa Que despeina El maizal Y la distancia Mi latido Es el tuyo Mis ventanas Abiertas Al rumor De la noche Si todo mi país Si mi comarca De taciturna Estirpe Se despierta En tu aliento Si el enjambre Y la miel La vida añosa De la casa Si el azahar Del lecho De los enamorados Me acercan A tu piel Si todo late Si todo Vive en ti Todos mis años Toda mi villa Llenaré Con tu nombre Del libro El viejo Fuego 1977 El beso Germina un beso puro En nuestro pecho No se escucha El beso Germina un beso puro En nuestro pecho Un beso Que es un poco Pan de tierra Un poco Arena y vuelo El beso Es una ráfaga Un sereno fulgor Que se arremansa En la morada Un masculino aliento La única perla Que en mi alforja Llevo La única luz Que arrebaté A mi sombra Su único Alumbramiento Es una oscura Exhalación Teseo Un aire tibio Que la sangre Orea Un luminoso Fuego Es un activo Manantial Un suelto Clavel sonoro Entre los labios Agua De cántaro Opulento Es una Alondra Enloquecida En celo Delirante Inupcial Entre las nubes Levísimo Gorgeo Mujer Hoy dejo Este profundo Beso Que ensancha La creación Entre tus faldas Temblor Temblor Del firmamento Por él Su peso Alivia Mis maderos Por él Subo A los árboles Te busco Por él Te pertenezco Por él La ruta Es breve Por él Peso El péndulo De sol Que te corona Pulso Un afán De sueño Por él Nacerá El hijo Por él Veo Que habrán De prolongarse Mis raíces Mis primeras Silencios Por él Mi propia Rectitud Defiendo Por él Mi descendencia Irá sembrando Sus verdes Alimentos Por él Bajo A la tierra Y la poseo Por él Barajo El alma Un poco Arena Un poco Arena Y vuelo Del libro De cara Al corazón De 1961 Vacío Doble Doble Lo que era Nuestro Doble 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 Lo que era Nuestro Secretamente Te amé Te amé Como a ninguna Destruí Cuanto Amaba Un sueño Malo De rencores Antiguos Oscureció Mis frondas Y Tiritero Falso Solté Todos los hilos Que me unían Al eco Fiel De tu alma A tu secreto Encanto Mal Leñador Talé Talé Ramajes Vanos Con inútiles Golpes Tiré Abajo La casa Con la antigua Violencia De mi gente Y la perdí Torcí El sendero Y lo dejé En la arena Como una carta Triste Que se arroja En un cesto Como a ninguna Digo Un alevoso Viento Amargo Asoplado Esto es El fin De un largo Viaje Al esplendor De un beso Doblé Lo que era Nuestro Del libro Destierro Y atardecer De 1975 Y Rafael Alberti Notable exponente De la generación Del 27 En la literatura Española Le canta En los encendidos Versos De su poema Este poema Se llama Elvio Romero Poeta Paraguayo Las alas Sí Las alas Contra la vida Quieta Cante Llore El poeta Volando Entre las balas También tú Señalado Clavel Arrebatado Y espada De agonía Casi Recién Recién Nacida Lumbre Madura Y fuerte Sabes más De la muerte Quizás Que de la vida Y tu nombre Aromado Huele más Que a romero A pólvora A reguero De cuerpo Ensangrentado La patria Encadenada Y herida Se sostiene Sin sueño Y te mantiene El alma Desterrada Y mientras Que penando Sin luz Va el enemigo La libertad Contigo Regresará Cantando Y Gabriela Mistral La premio Nobel Chilena Por su parte Escribe Pocas veces He sentido La tierra Como acostado Sobre un libro Acostada Sobre un libro Residiendo En Buenos Aires Argentina Donde desempeñaba Funciones diplomáticas Como agregado Cultural De la embajada Paraguaya En la capital Porteña Falleció El 19 de mayo De 2004 A la edad De 78 años A causa De un paro Cardíaco Su esposa Élida Agradeció Mediante nota A todos los que Difundieron su obra Sabemos lo importante Que ha sido Para él En estos últimos Meses Tan difíciles La publicación De su obra En España Y aquí Fueron Algunos De sus amigos Más entrañables Como Rafael Albertio León Felipe Y su admirado Miguel Hernández Augusto Roa Bastos Al enterarse De la muerte De su amigo Dijo Fue el último Gran poeta Paraguayo Y agregó No ha muerto Un poeta Porque los poetas No mueren No ha muerto Un luchador Porque los luchadores No mueren Nos deja La estrella Repartida Y puesta Sobre la mesa Con aroma A pan caliente Destacó En el periodismo Y la poesía Por su estilo Vanguardista Y social Por lo que Conoció bien La vida Y los sufrimientos De la gente Del campo Paraguayo Tuvo una relación De mucha admiración Por Miguel Hernández Había una diferencia De verdad Ya que Hernández Nació en 1910 Y Romero En el 26 Uno es español Otro es paraguayo Pero los dos Viven y sufren La experiencia De la guerra civil En sus respectivos Países Los dos son Autodidactas Ambos De origen humilde Unidos Por la ideología Comunista Influidos Por el pueblo Y temas Materiales Y cotidianos Bueno Su obra Poética Está compuesta Que no se los voy a leer Por casi 20 títulos Y también escribió Ensayos En 1990 Se reunieron En la edición De las obras Completas Y al año siguiente Publicó El poeta En la crucijada También mencionado Como el poeta Y sus circunstancias En 1991 Libro Por el que se le concedió El premio nacional De literatura Instituido Ese año En el Paraguay Y luego En 1999 Publica Fabulaciones Gran Enciclopedia De la cultura Paraguaya Elbio Romero Escribió La biografía De Hernández Destino Y poesía En 1958 Y prologó Tres publicaciones Del mismo En marzo De 1982 Participó En el primer Congreso Internacional Dedicado A Miguel Hernández Celebrado En las ciudades De Alicante Orihuela Y Elche Fue colaborador De diarios Por ejemplo Última Hora De Asunción Y numerosas Publicaciones Culturales De Argentina Bueno Y para finalizar Hacemos una ronda Más de poemas Roabastos Creo que es Premio Cervantes Si no Tiene un premio En España Creo que es Cervantes Mía Vuelvo a ti Libertad Mi compañera De todos los momentos En la vida Clavel Entre claveles Conmovida Belleza Que se acerca En primavera Yo te tendré Conmigo A toda hora Como a una novia Siempre enamorada Junto a mí Libertad Mía y amada Retoño De la luz Que la alba adora Yo me voy A la frontera A cantar Y a pelear Tú serás Mi compañera Yo Quien te va A acompañar Día a día A tu lado En tanto Vea Que los hombres Procuran Defenderte Mientras yo Noche a noche Sueño Verte Andando A mi costado A donde sea Querida amiga Libertad Deseo Que seamos Los dos Como una Brasa Compartida Y mi casa Sea tu casa Y mires Donde miro Y donde veo Yo no voy A la frontera A cantar Y a pelear Tú serás Mi compañera Yo Quien te va A acompañar Te beso Libertad Porque eres Mía Porque mi afán Es solo verte Amarte Y aunque no he conseguido Conquistarte No he dejado De buscarte Todavía De cantar Del caminante 2007 O sea Este lo publicaron Postmortem ¿No? En 2004 Una recomendación ¿No? En 2004 Después le publican Las obras completas Vale Si no Nada es lo mismo ya Ni lo serás mañana Apenas la constancia El signo que guíe El día por venir Y el ahínco De la memoria fiel Que reconstruya Y clasifique Lo que ya es quemadura Y anda de goza Desde ahora Desde el instante En que una lluvia oscura Sopló con un sonido Bárbaro En nuestra vida Los hemos todo Nada será ya igual Ni semejante Al rostro del pasado Ni nuestro amor Vacío de sostén Ni la mano De los amigos No habrá ese ruido De persianas Que bajen Impidiendo al verano Su intromisión Inevitable Habrá Cambiado El ritmo De la sangre Otras palabras Pondrán sobre el oído Su distinta Eufonía No No Ya no será la misma La manera de andar La introspección Al modo de la quietud Ceñida de las horas Se notará por siempre En nuestro rostro Un viaje Y un aire retraído De máscara olvidada Y al no tener El mismo amor La misma mano De los amigos El ser de aquí O de allá Se borrará Sin pausa En una helada Comunión Con raíces Espurias Del libro De destierro Y atardecer En 1975 Esos días extraños Vienes de afuera Traes vitales adherencias En la mirada clara Se te ve el regocijo Se te ve el regocijo El júbilo te invade Repites nombres Cosas Y al punto Te detienes en ese espacio grave De distancia Que existe Entre el fervor Que traes Y el silencio Que habito ¿Qué tengo? ¿Qué contorno De penumbra Me sella Y me fatiga? ¿Bajo qué precipicios Cierro los ojos Tristes Y apenas Ya converso Con brumas Imprecisas ¿Qué sucede Que apenas Te conozco? Que tu mirada Clara Se me borra En las manos Y me enredo En mi noche Y mis recuerdos Pronto ves Que no entiendo Que no estoy Que no escucho Que irremediablemente Inmediablemente Me pierdo En esa umbría Donde Ciego Y perdido Rompo Mis pobres Bráculos Báculos Que he bajado A una estancia De fiebres Invasoras De donde Extraigo Huraño Y melancólico Mis diarias Cosechas Mis vinos Silenciosos Algo Quieres Decirme Algo Quieres Contarme Pero no estoy No siento Persisto En mi guarida Me hospedo En esa niebla Donde a veces Me pierdo Bajo la estera Oculta Donde me afano Y doblo En la triste Carlanca Donde enfundo Mi sangre En mi agujero Amargo Fiesta Y así Te pasarías La vida Tibia Carne Adorada Danzando Empapada De lluvias Los cabellos Pegados A la piel Joya Desengarjada Aroma Y rosa Sobre un campo De hortensias Y jazmines Cantando Arrebatada Risa Y ofrenda Clara Elástica Y hermosa Los labios Frescos De la noche Agitando El ansia De las guitarras Tentadora Música Mortaraz Vivaz Y airosa Dulce Codicia De forasteros Blusa De encaje Y flores Sobre el hombro Desnudo Llenando El patio Abierto De canciones Así Te pasarías En el canto Y la danza Y asombrado Los caminantes Hija Del fuego Del aire De las tardes Visita Inesperada Brisa Prometedora De ardor Y adivinanzas Apartando Y abriendo Las cortinas De las ventanas Viento Marcando El calendario Del amor En la aurora Así Te pasarías Tibia carne Dorada Tibia carne ¿Qué? Adorada Tibia carne Dorada Dije adorada Así Te pasarías Tibia carne Dorada Alegres Éramos Este es otro famoso Usted sabe Señor Que alegría Colgaba En la floresta Que alegría Severa Como raigambre Sudorosa Como el alegre Polvo Veraniego Fulguraba En su lámina Espledente Como Que alegremente Andábamos Que alegremente Andábamos Usted sabe Señor Usted ha visto Como la lluvia Torrencial Sempiterna Caía Sobre un Testil Aroma De Bejucos Salvajes Y como Iba Dejando Con sus Pétalos Húmedos Su Flora Resbalosa Su Acuosa Florería Usted Usted Sabe Señor Como Los Sementales Retozaban Hartos De Florecer Jubilosos De Hartazgo Con Que poder La noche Deponía Su Amargura En la Altura Del Rocío Tal Como Deponía La Desdicha Su Arma En Las Arboledas Usted Sabe Que Alegre Aflicción De Racimos Por Las Ramas En Frutal Arco Iris Vespertino Como Alegres Luciérnagas Subían A encender Las Estrellas A Conducir Azares Que Estallaban Como Emoción Nuccial O Lumbraradas Usted Sabe Señor Que Antes Desde Que Aquí Se Enseñore Ara La Pobreza Frunciendo Hasta Las Hojas Desesperado El Aire Bien Sabe Bien Conoce Que Cualquiera Que Cualquier Miserable Aquí Podía Fortificar Un Canto En Su Garganta En Su Pecho Opulento Como Podía Reír Muchacha Mía Juvenil Como Hizabas Una Sonrisa Fértil Como Un Grano Como Te Coronaban Los Jazmines Y Como Yo Apuraba Mi Vaso Con Fervor Que Alegres Éramos Antes Antes De La Amargura Antes De Que Sorbiéramos Un Caudaloso Cáliz De Indigencias Boreales Antes Antes De Que Amarraran Los Perfumes Que En Su Reverso El Sol Guardia Guardase El Hambre Que Alegres Caminábamos Antes Antes De Que La Aurora Ofendiera De Arrancar La Raíz Sangrándole Los Bulbos Antes Del Mayoral Del Tiro Antes Del Látigo Qué Alegría Señor Qué Alegremente Andábamos De Despiertan Las Fogatas Qué Fuerte ¿No? Claro Cómo Les Cambió La Vida Casa Cautiva Esta Es La Casa Es Nuestra Esta Es Su Música Las Exigencias Todas De La Vida Pasaron Por Sus Habitaciones Por El Asco A Quemante De Sus Fronteras La Locura De Quienes Emprendieron Una Empresa Más Ancha Que Sus Fuerzas El Sueño Que Los Fue Desgarrando Esa Sal Escogida Que Salpicó Las Llagas De Su Basto Martirio Es Nuestra Aquí Resuenan Músicas Melancólicas Instrumentos Que Exaltan Cerencias Y Alegrías Le Pertenecen La Quietud Antigua Y Los Hechos Sangrientos Sus Ríos Los Espejos Recogieron Despojos De Injuria Y Desventura Por Eso Es Esta Música Obsedieron A sus Hijos Colores De Aturdidos Relámpagos Sus Manos Apresaron Los Frutos De Una Infausta Causacha Su Música Es Así Descansa Ahora En Un Boreal Tembladeral De Pájaros De Plumas Amarillas De Crucifijos Deslavados Rotos Y Es Hora De Preguntarse ¿Qué Trajimos Para Ungirla A un Estado De Habitación Del Hombre? ¿Se Habrá Sentido Como Cal Viva En Los Ojos La Tribulación De Su Destino? ¿Qué Tembloroso Cántaro Amasamos? ¿Qué Súplica O Trastorno? ¿Qué Empeño Y Acechanza Para Evitar La Herida De Su Piel? Esa Absorta Mirada De Sus Ojos Terribles Como Habremos Pues Cumplido Con El Deber Que Hiciese Merecer Habitarla Es Nuestra Esta Es Su Música ¿Qué Rencores Oscuros Le Habrán Tejido Esa Circunferencia El Halo Que Empurpura Sus Techumbres La Enemistad Como Un Osario Vano Entre Sus Hijos El Desconsuelo De Las Cruces Plantadas En Su Sueño Y La Obliga A Prosternarse A Solas Junto A Su Sombra Rota A Intemperie Al Umbral Del Orgullo Que Vela Su Infortunio A A Saco Habrán Habrán Entrado En Ella Los Impuros Los Cómplices Del Ritual Del Crimen Habrán Entrado A Saco Con Miserables Máscaras Que Engendra La Codicia Habrán Marcado Un Día Trágico Por Sus Muros Trágico De Fatalidad Espúreo Como En El Inicio Cuervo Sobre El Árbol Desierto En Cuya Raíz De Hueso Reposan Los Desnudos Su Música Es Así Una Cifra De Dulce Acento Humano Un Anuncio Previo De Acusación Anudado A La Rueda Del Destino Y Al Párpado De Los Muertos Melodía Incesante En El Desgaste Del Destierro Cubil Sonido Desgajado De Un Instrumento Oscuro Con Piedra Y Su Polvo De Su Migaja El Pan De Su Venero Verde La Cosecha De Las Estancias Tristes La Temblorosa Noche De La Revelación Y Los Rebeldes De Aquí La Sangre El Fuego De Los Cuencos Vacíos La Mirada Final Y Salvadora Como Un Amor Que Brota De Madrigueras Onda Descarnio Y Menosprecio No Habrá Ya Que Olvidar Decir Su Nombre De Música Y Que Jumbre Ese Nombre De Selvas Que Provió Nacimientos Muertes Involaciones Sea Amarga Sobre Los Labios Del Hombre Nombrarla En Trance Marcarla Hierro Lento En Nuestros Huesos A Cada Instante Repetir Su Nombre Como Triunfo Condena Mentar Esas Señales Remontadas A Tiempos De Arcía Fatigada De Plumajes Y Tribus Destruidas Nombrarla Siempre Morder Su Nombre De Sol Inevitable Como Viertudo Pecado Llevar Su Nombre En La Carne Como Esta Lleva Su Corrupción Seguir Nombrándola Y Desvestirla Toda Con El Rebozo Intacto De Esa Música Dulce Inmemorial Desamparada Música De Un Anhelo Insaciable ¿Cómo fue subiendo el ritmo de los poemas? ¿No? Digo parece que La obra es muy extensa Hay mucho para leer Es muy muy extensa Por lo menos ahí tiene No sé cuántos libros Como veinte libros de poemas Pero gordos ¿No? Publicados Y publicó hasta la muerte ¿No? Contra la vida quieta Fue en el 2003 Y después Post-morte Le publican ¿No? Cantar del caminante Bueno Nada Este Aroma A selva Paraguaya Les traje Genial Bueno pues Seguimos la semana que viene Tenemos la revista Para releernos Los poemas Para leer Poemas y biografía De poetas anteriores Todas las semanas Un nuevo número Y te animamos a suscribirte Gratuito Recibes en tu correo Ahí Toc 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 A la difusión de la poesía Viva 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 Bien Uuuu La próxima Hasta luego Muchas gracias Chao 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 Gracias por ver el video.